¡Nadie puede detenernos! Al menos no antes del aperitivo. ¡Socorro, socorro! Ojalá hubiera dos magníficas super heroínas que pudieran salvarme del Dr. Malonso y el Macarronador. ¡Al Malonso Cóptero! ¡No te preocupes, Gustavín! ¡Súper fabulosa te salitará! ¡Y la Capitana Cubito de Hielo! ¡Oh, qué emocionante es mi primer día de super heroína! ¡Un segundo, pajarita! Uno, has interrumpido mi canción. Y dos, en esta sala de juego solo hay sitio para una super heroína. Bueno, vale, si tú lo dices... ¡Capitana Cubito de Hielo al rescate! ¡Lo decía por mí! ¿Qué es eso? ¡Este es mi Malonso Cóptero! ¡Nananananana! ¡Socorro! ¡Envenido, rana! ¡Ajá! Ahora que te hemos capturado, ¡súper fabulosa caerá de cabeza en nuestra malvada trampa! ¡A la prisión de pasta! ¿En serio? ¿Una celda de macarrones? ¡Soy el Macarronador! ¡Una celda hecha de brecol no pegaba! ¡Nunca nos alcanzarás mientras mi Malonso Cóptero vuele entre las nubes! ¡Ay! ¡Tengo que ir a salvar a mi querido Gustavín! ¡Tengo justo lo que nos hace falta! ¡Deprisa! ¡Sube a mi trifriociclo y... ¡No necesito tu ayuda! Además, no puedes llevarnos hasta allí con un triste triciclo. ¡Es un trifriociclo, así que... ¡Tengo prisa! ¡Cuidado, doctor Malonso! ¡Voy a por ti! ¡Debería haber leído las instrucciones antes! ¿Eh? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ya te lo he dicho. Mi trifriociclo puede volar. ¡Bienvenidas a mi Malonso Cóptero! ¿Y quién es ese? Ah, es mi cruel compinche. Mal ni mal. ¡Eh! ¡Ah! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Ay, mami! Has caído derechita en mi trampa superfabulosa y... ¿Quién eres? ¡La Capitana Cubito de Hielo! ¡Rápido, superfabulosa, coge la otra punta de mi... ¡Tachán! ¡Superlarga y abrigada bufanda y cazaremos juntas al doctor Malonso! ¿Tu bufanda es superabrigada? ¡Eso no es un arma de superheroínas! ¡Esto sí que es un arma de superheroínas! ¡Te voy a cazar con mi lazo brilli brilli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En todo por Malonso! ¡Aquí está superfabulosa! ¿En serio? ¿Sin musiquita? ¡Eso está mejor! ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te pillé! ¿Él me pilló? ¡Malo, malo, 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 malo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ya lo he hecho! ¡Socorro, socorro! Peggy, abre la puerta. Espera, ¿dónde estás? A ver, ¿no me estáis salvando juntas? ¡Wua te está salvando sola! ¡Genial! ¡Wua ca, wua ca! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!